Padre te agradezco este día, te agradezco la oportunidad de tener un día más de vida, Dios. Te agradezco la oportunidad de presentarme ante mi público, Padre. Hoy declaro que este Dios va a ser un éxito, Padre, en tu nombre, todo el mundo. Te alabo, te bendigo y siempre. Amén. Amén. Amén, linda palabra. Un, dos, tres. ¡Pues, pues, pues, pues! Cuando te vi, lo supe bien, que contigo todo iba a cambiar. Te conocí, fue un placer sentir tus labios derritiendo mi piel. Y me besaba así, yo la tocaba así, con su mirada. Ella me decía que se quería venir a mi cuarto a dormir. Estaba segura de lo que vendría. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Díselo, J.C. Esta noche se amó todo, esto me fascina, me pone inquieto. Con ese movimiento cadera, en el enlace quiero tu look. Muevelo, que muevelo, que muevelo. Muevelo, que muevelo, que muevelo. De derecha, izquierda, vamos a hacerlo. Me sorprendiste con tu mirada. Dame un beso que duré hasta mañana. Y me besaba así, yo la tocaba así, con su mirada. Y ella me decía que se quería venir a mi cuarto a dormir. Estaba segura de lo que vendría. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Le, 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 a la piel. Le, 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 a la piel. Es el edicto de la dress. Tum, tum, late mi corazón, boom, boom, tu cadera pa' mí. Me pone bien nervioso cuando te mueve así, muéves de despacio. Sexy, para adelante y para atrás pegadito a mí. ¿Sabes quién te encanta? Es de AJC. Y con Ale Mendoza te hacemos riquití. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Ey, y esta es una combinación que simplemente está aprobada. Ale Mendoza junto a Jay-Z, el negrito de las dreads y de locos. Dale fresh. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Y yo le doy que a verla se pega, me quema la piel. Ale Mendoza. Fago tu baby. Pago tu baby. T de melody. Gio tu producer. Guatemala presente, ok. Simplemente, esto es otra cosa. Y tú lo sabes. Combinación perfecta Ale Mendoza Alright